Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en Wilde, en mi sector de tiro, esperando de nuevo que se vaya el sol para poder hacer unos tiritos nocturnos. Vamos a utilizar de nuevo la linterna y el arma. En este caso vamos a ver, desenfunde con linterna y pistola y vamos a hacer señalamiento. Para el señalamiento, nosotros tenemos siempre que ubicar un pie de cada lado de la silueta, ahí formamos el triángulo y ya estamos señalando la silueta. Aunque esté en plena oscuridad, yo sé que allá adelante la tengo. Si la tengo entre los pies y formé el triángulo, sé que allá adelante la tengo. En este caso vamos a usar la linterna que es para identificar previamente el blanco, lo alumbramos y le disparamos. Entonces el triángulo lo vamos a formar con la linterna a la mano izquierda y salen los dos juntos, linterna y pistola. Prendo, disparo y apago y recojo. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a combinar un ejercicio que vamos a hacer con tres siluetas. Vamos a utilizar una de frente, entonces vamos a salir y vamos a dispararle a la que tenemos de frente. Vamos a girar a la izquierda, vamos a colocarle a la izquierda y giramos a la derecha y le disparamos a la que tenemos de derecha. Después vamos a salir de frente, vamos a dispararle a la derecha y después disparamos a la izquierda. Y después vamos a salir directamente de izquierda, derecha a derecha y salimos de derecha, izquierda a izquierda. Vamos a combinar esas cuatro posibilidades. Bueno amigos, como vieron, este tiro ya requiere un poquitito más de técnica. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Me va nombrando la luz de los que no respiran.